Me pinto a unas vacaciones soñadas. Cleiro le está regalando cruceros y viajes a la playa para dos, con dinerito para compra. Solo tienes que mandar tu ticket de compra y la tapa de una caja de cualquier tinte Cleiro con tus datos a este apartado postal. Y píntate de vacaciones con Cleiro.